Hola, soy Fernanda Pinilla, seleccionada nacional de fútbol y estudiante de doctorado en la Universidad de Chile. Fue por primera vez que mi papá me llevó a ver los entrenamientos de mi hermano, yo no me acuerdo, pero él me decía que me llevaba siempre a ver los jugadores de cadete de mi hermano. Juan Colo Colo, estuvo en Cobreloa, en el Chavo, y de ahí que él se dio cuenta que me llamaba mucho la atención el fútbol, sobre todo las pelotas, cualquier pelota que estuviera quería jugar con una pelota, para mí era el mejor juguete. Y ahí le empecé a agarrar mucho amor al fútbol, principalmente porque era como algo bien familiar. Profesional yo creo que empecé cuando me llamaron a la selección para formar una sub-14, no, perdón, una sub-17. Fue dos años antes de lo que era el campeonato, entonces fue como el 2008, por ahí, 2009, final de 2008, que comencé a ver el fútbol mucho más profesional, porque estaba en una selección, me exigían mucho más, tenía que alimentarme bien, descansar bien. Bueno, siempre quise entrar a la Chile, por todo el prestigio que tiene, y por el área en la que me estoy desarrollando, que es la física, siento que es una de las mejores universidades en ciencia, tiene a los mejores investigadores también. Bueno, nosotras nos hacemos llamar las hijas de Bello, yo llegué y creo que, bueno, yo llegué ya hace siete años a este equipo, y tiene una mística, una historia detrás, una mística, tiene también mucho como legado. No es fácil estar estudiando en la mejor casa de estudio, y aparte, querer ser deportista, querer jugar, es difícil, y eso lo valoramos mucho más, pero hoy en día creo que tenemos un buen equipo, ya la última nacional que nosotros ganamos fue el 2015, esperamos este año ganar el nacional. Bueno, yo creo que lo que pasó ahora en la Serena, en la Copa América, marcó un hito súper importante en el fútbol femenino a nivel país, y creo que también sudamericano, creo que de las últimas Copas Américas que se han realizado, ha sido la que ha tenido más visibilidad a nivel continente, a nivel mundial, y también en el mismo país que se está realizando. Como selección nosotras yo creo que nos ganamos un espacio súper grande en la gente y en Chile, y también a nivel mundial, y sobre todo sudamericano. Yo tuve mucha suerte de llegar a una carrera en la que no es tan tradicional, en donde no tengo 100, 150 compañeros, donde los profesores sí me conocen, sí saben quién soy, sí me he tomado un café con ellos, compartiendo, comentando de ciencia, porque el grupo es súper chico, entonces esto ha hecho que el departamento en sí me haya facilitado mucho las cosas a mí. Estoy muy agradecida a mi departamento, estoy muy agradecida a la Facultad de Ciencia, y me agradecida a mis profesores, sobre todo a mis tutores en el doctorado, porque él sí ha sido comprensivo y sí ha sabido llevar el tema. La verdad es que si yo tuviera como la oferta de irme afuera o a dedicarme al fútbol, simplemente lo haría, porque como dije, yo sé que las piernas no me van a durar hasta los 70 años como las tengo hoy en día, sí sé que la cabeza al menos me va a durar más, espero, así lo veo a mis profesores, a mis compañeros, a mis familiares, o sea, la cabeza la voy a tener toda la vida y la voy a poder explotar siempre, así que no me veo como desligándome 100% del fútbol. Gracias.